Arpa Maestro Arpa Maestro Cómo no voy a decir que me gustas Cómo no voy a decir que eres centro de atracción Fui la primera vez cuando en que el día te miré Mi alma tranquila tuvo síntoma de amor Cómo no voy a decir que me gustas Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar Una primicia de mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Muy bien, Aro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!